Seré una mujer, aunque toda la sire, cuando venga... Te comento, nosotros como programa lo que nos interesa es mostrar también la producción de nuestro país y para eso hemos decidido generar un espacio para conocer a los emprendedores, a la gente que emprende en sus pequeños negocios o en sus grandes negocios para sacar adelante a su familia, para generar economía para el país. Que nos parece genial, pero hoy vamos a conocer en este momento a un gran amigo que él está apoyando justamente a esa gente para que cumpla esos sueños. Vamos, vamos entonces. Así que me acompañas, te voy a presentar a un amigo. Juan Carlita, estamos en el despacho y quiero presentarte al economista José Andrade. Encantado. Hola José. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, bienvenidos. José es el gerente del Banco Nacional de Fomento y él yo creo que es la persona que hoy apadrina a muchísimos emprendedores porque prácticamente ha cambiado un poco la banca desde hace unos años atrás. Así es, efectivamente, estamos ya otorgando créditos, estamos diseñando nuevas líneas de negocios, incubadoras de empresas para poder dar el financiamiento a la generación de nuevas ideas, a las perspectivas de crecimiento de nuevas actividades económicas y a lograr insertarles económicamente, socialmente, financieramente a la gente más necesitada del país. José, cuéntanos, ¿qué tan difícil es venir al banco y proponer una idea? No es difícil, en realidad nosotros estamos promoviendo para que los clientes se acerquen más a la institución, al banco de fomento, e incluso el banco de fomento va a abrir, aperturar oficinas móviles cercanas a los clientes de las zonas rurales. En ese sentido, no es nada difícil, los clientes tienen que presentar los documentos más básicos, en realidad, y nosotros estamos prestos para apoyarles, para ayudarles, para colaborarles, incluso técnicamente. Es importantísimo conocer esto, porque hay muchísima gente con proyectos, con ideas, y sin el capital para hacerlo. Entonces, creo que este tipo de iniciativas aportan al desarrollo productivo. Ustedes, amigos televidentes que nos están viendo en todo el país, ya saben, pueden, con tres meses o con seis meses de el desarrollo en una actividad, pueden ir al banco, busquen, están prestos para ayudarlos. Y bueno, yo quiero comentarte que vamos a estar recorriendo todo el país, mostrando los casos justamente de la gente, de esos emprendedores que se han acercado al banco justamente para desarrollar un negocio en beneficio no solo de una familia, sino en beneficio de la comunidad. Qué bueno, qué bueno. Y existen varios casos de éxito que tenemos de clientes que incluso actualmente con su parte artesanal, productiva, textilera, están exportando a otros lugares en el mercado internacional. Estamos promoviendo la incorporación de nuevas líneas de negocios, de poderles asociar a los pequeños, a los microempresarios, para que también puedan exportar e incursionar en el mercado internacional. Excelente. Bueno, nosotros queremos agradecerte por tu tiempo. Sabemos que tienes muchas reuniones y nosotros nos vamos a conocer a una emprendedora en el Centro Histórico. Bueno, muchas gracias por venir y las puertas del banco están siempre abiertas para ustedes. Qué gusto conocerle a Carla Canón, un excelente cantante, linda voz. Y bueno, que nos acompañen siempre al Banco Fomento. El Banco Fomento es una institución financiera pública que está fortaleciéndose para apoyar a los distintos sectores económicos, especialmente a las clases de la micro y la pequeña empresa. Gracias también por recibirnos y la verdad es un honor conocerlo y verlo también como un ejemplo de emprendimiento para toda esa gente que quiere ese empujoncito. Muchas gracias, bienvenidas. Bueno, mi querida Carlita, ahora sí vamos a conocer a la gente emprendedora de este país. ¿Te parece? Vamos, claro, motivante. Imagínate, ¿a quién me va a presentar? Te voy a presentar a Doña Rosita, así que ven. ¿Cómo le va? Doña Rosita, qué gusto conocerla. Muchas gracias. Mi local se llama De Víctor Espizzería. Hacemos pizzas, tenemos humitas, tenemos higos, quesadillas, hacemos morrochito con empanadas. Y yo quiero saber una cosa, ¿qué tan complicado fue el acercarse al Banco de Fomento y pedir el crédito? No, me ayudaron muy rápido. Muy rápido. Sí. ¿Ah, sí? La gente fue muy amable, me ayudó mucho. Qué chévere. O sea, que usted llegó y le dijo, ¿sabe qué? Tengo la idea. Tengo tres Víctor en la casa, por eso quiero ponerme mi Víctor's Pizzería. Sí. Sí, eso fue más o menos. Sí, más o menos, sí. Y de ahí le dijo al señor, ¿sabe qué? Quiero un crédito para ponerme el local. Sí, seguimos los trámites, papeles que nos pidieron, o sea, todo en regla, ¿no? Nos pidieron papeles, nos pidieron, o sea, varias cosas. Pero se presentó eso y sí, nos aprobaron el crédito. Y aquí estamos. Y estamos aquí. Perfecto. Ya saben ustedes, pueden venir y disfrutar de una buena comida. Claro que sí, los esperamos. Aquí se come rico y Doña Rosita está dispuesto a recibirlo. Solo a ti, junto a ti, no me falta nada. Tú me llenas de... Gracias. Gracias.